Vamos a hablar de estética en nuestro programa y por supuesto presentamos en este bloque como siempre a la doctora Gabriela Costa, especialista en medicina estética. En programas anteriores hemos visto el beneficio de la luz pulsada intensa utilizada para la depilación definitiva. Ahora vamos a conocer cómo se utiliza la luz pulsada para el rejuvenecimiento facial, los resultados, en qué consiste el tratamiento, quiénes lo pueden hacer, todo lo que usted quiere saber lo presentamos en esta nota con la doctora Gabriela Costa aquí en imagen. Bueno, en el programa anterior habíamos visto los beneficios de la luz pulsada para depilación definitiva pero además de la depilación que puede ser por supuesto en todo el cuerpo y que aprovecho para decirlo esta es una muy buena época del año para comenzar a hacerse el tratamiento y estar bárbaras en el verano también quería destacar que la luz pulsada intensa se utiliza además para rejuvenecimiento facial rejuvenecimiento cutáneo facial y puede ser tanto de la cara como del cuello y de las manos que son zonas que están muy expuestas a la luz del sol, a las inclemencias climáticas y generalmente tienen un proceso de fotoenvejecimiento que forma parte del correr de los años y por ahí a medida que pasan los años también son cada vez más notorias las manchas en la piel por el tema justamente de la acumulación de los efectos de los rayos ultravioletas en la piel. ¿Cuál es el procedimiento doctora en este caso con la luz pulsada ya para este tipo de tratamiento? Bueno, en este caso obviamente se cambia el cabezal porque no es el mismo que para la parte de depilación definitiva este es un cabezal más chico con una luz no tan intensa y se lo utiliza generalmente se hacen de 3 a 5 sesiones las pacientes tienen que concurrir al consultorio con la piel limpia, sin crema, sin maquillajes entonces lo que hacemos es una sesión va a depender de cuánto sea la intensidad que queramos darle a la sesión la duración de la misma, puede ser de 30 minutos, puede ser de una hora lo que logramos con la luz pulsada es que el efecto tanto lumínico como el calor que irradia la luz produzca un efecto sobre el crecimiento del colágeno propio de la piel entonces lo que vamos logrando con esto es primero eliminando manchas emparejando también el tono de la piel, estos son resultados que se ven en forma paulatina a medida que pasan las sesiones, también podemos disminuir los poros, esos poros dilatados las caras muy enrojecidas, también se hacen muchos tratamientos para rosacea y para acné con la luz pulsada y andan muy bien entonces es recomendable también no tomar sol en esta época que se hace el tratamiento porque si no se puede manchar mucho más la piel se lo puede combinar con otros tratamientos también ¿cuál es doctora por ejemplo? por ejemplo podemos combinarlo con el plasma rico en plaquetas o sea con la bioestimulación con plasma rico en plaquetas con rellenos faciales como el relleno con ácido hialurónico que lo hacemos en surcos, en labios, en cicatrices también podemos combinarlo con botox porque ya que mejora tanto la calidad de la piel que se van las manchas, que queda un tono mucho más parejo, más unificado se va ese tono rojizo a veces que tenemos en la cara y esas pequeñas arañitas que aparecen a veces como todo eso se disimula y queda una piel la verdad muy linda se da como un toque y un resultado mucho más óptimo si le hacemos también a esa misma cara un relleno y un botox para mejorar o toxina botulínica digamos para mejorar lo que son las arrugas de la cara y una vez ya obtenido el resultado que se busca ¿qué durabilidad tiene ya una vez terminado el tratamiento? bueno una vez terminado el tratamiento los resultados duran aproximadamente 12 meses o sea que las pacientes se hacen 3 a 5 sesiones este año y al año siguiente se vuelven a repetir sus sesiones con eso ya tienen completo lo que es el tratamiento facial y por supuesto se puede complementar con otras cosas nada más que al otro día de hacer la luz pulsada no está recomendado hacer ningún tratamiento de tipo abrasivo tipo punta de diamante ni ningún ácido muy profundo pero a lo largo del tiempo y a medida que pasa el tratamiento esto si se puede combinar con peelings y con la punta de diamante también ahora una vez por ejemplo que una persona que viene de trabajar hace la primera sesión ¿tiene por ejemplo algún efecto? ¿puede seguir con su vida normal? sí por supuesto pueden seguir con su actividad absolutamente normal no necesita de ningún tipo de anestesia ni nada de este tratamiento porque se coloca un gel que es muy frío y que aísla la primera capa de la piel entonces la intensidad de la luz y el calor llega a la capa más profunda que es a donde queremos llegar sin ejercer ningún efecto doloroso en la capa superficial es decir que no tiene efectos secundarios directos no, no tiene efectos secundarios por ahí lo que sí puede pasar es cuando termina la sesión queda apenas enrojecida la cara pero se les pone también un gel que es un gel con aloe vera que es bastante refrescante que es el Roxaskin que lo habíamos presentado en el programa anterior que se utiliza para luego de la luz pulsada para depilación bueno, ese mismo gel se lo puede utilizar para después de este tratamiento también porque es muy bueno y disminuye muchísimo ese proceso de tal vez un poco de enrojecimiento que se pueda producir por efecto del calor ¿los varones también se pueden hacer este tratamiento? por supuesto, los varones también los hombres la verdad es que están teniendo un gran protagonismo últimamente en lo que es la medicina estética se están acercando mucho con consultas y por supuesto que todos los tratamientos que se hacen son tanto para varones como para mujeres la depilación, el rejuvenecimiento facial los hombres también, por supuesto a veces descuidan mucho sus manos entonces se pueden hacer este tratamiento en las manos para lograr que estén más prolijas sobre todo los que están muy expuestos y que tienen una vida social muy activa tenemos múltiples funciones a raíz de este tratamiento también por supuesto tenemos muchas, muchas cosas para hacer y justo antes de que se venga el verano podemos aprovechar para hacer todo lo que se pueda digamos, en cuestión de mejorar la calidad de la piel mejorar y renovar el colágeno propio engrosar por supuesto que también con el plasma rico en plaquetas este tratamiento anda muy bien y se lo combina perfectamente con todos los tratamientos que podemos hacer acá en el consultorio Perfecto, bueno doctora ¿dónde la consultan? En la avenida Avellaneda 631 atendemos, bueno, de lunes a viernes desde las 14.30 pueden llamar para pedir turnos al 421 47 39 o a mi celular que es 156 36 82 30 y también me pueden consultar en el Facebook que es Doctora Gabriela Costa Gracias por ver el video